Una de las cosas que yo hablo con los chicos desde eso a veces, veo gente, distintas personalidades, ¿no? Que no te gustaría, le digo, algún rato estar en una fogata con amigos y coger la guitarra y tocar unas canciones, digo. Entonces ya se imaginan, nos idean, entonces ya vas depositando en ellos también sueños, ¿no? Y dices, ah, que sí, no, que bacán. Hola a todos, bienvenidos a La Guitarra Ideal. Yo soy André Puente. Esta seguramente sea la última entrevista que van a ver de la serie de entrevistas de Inglacidad de Ambato. Y creo que hemos dejado lo mejor para el final es Israel Párez. ¿Cómo estás, Israel? Hola, André. Un gusto saludarte. Bienvenido acá a la ciudad. Como tú dices, ya has estado conversando con varia gente de aquí, de la ciudad. Un gusto tenerte aquí en Ambato. Y pues nada, genial. Feliz de estar en tu programa hoy aquí. Mucha verísimo. Bueno, he tenido muchas buenas referencias de ti, de tu manera de tocar, de tus equipos, todo. Entonces, vengo con buenas expectativas. Cuéntale a la gente que no te conoce quién eres, lo que estás haciendo. Ok. Mi nombre es Israel Paredes, como ya lo dijo André. Soy ambateño. Vengo ya tocando la guitarra un par de años. Y actualmente soy parte de La Cápsula del Tiempo, que es una banda aquí en Bateña. Estamos creando también nuestra música. Hacemos covers igual, de varios géneros. Actualmente estamos grabando un producto audiovisual de la banda. Y me parece que en unas dos semanas entramos de nuevo al estudio a grabar. Lo que hacemos actualmente ahí con la banda es música latinoamericana, con influencias del jazz un poco, y del funk también puede ser. Que es lo que más o menos cada uno también va ahí poniendo de su gasto, ¿no? Claro. De cada uno de los músicos. Eso, André, de lo que te puedo decir. Actualmente he tocado con varios músicos de aquí de la ciudad, algunos proyectos. ¿Qué más te puedo decir? He acompañado también a algunos artistas que han venido de afuera y eso. Ah, tocas con Genaro también, ¿no es cierto? Que él también estuvo en el canal. Sí, sí, Genaro Rodríguez igual, es parte de la banda. Hemos compartido algunos proyectos. Entre uno de los que estuvimos algún rato con Genaro, tocamos para Germain de la Fuente, que es el cantante original de Los Ángeles Negros. Es algo así como un clásico de las baladas de Chile, ¿no? Entonces, fue de algunas de las cosas más chéveres que hemos podido vivir también con él. Tuvimos dos shows, en Quito, en Guayaquil. Entonces, estuvo muy interesante ese proyecto. Buena experiencia. Sí, también porque no esperas a ratos qué reto te dan. En cuestión es de que te contactan y te dicen, hola, oye, porfa, necesitamos un guitarrista y ten, esta es la música. Entonces, creo que eso a ratos se vuelve un reto. Entonces, te dan papeles, te dan cosas y los audios y tienes que ir a estudiar, ¿no? Y tal vez te dan una fecha. Tienes dos semanas y ya nos reunimos y ensayas y a las tablas. Entonces, eso es lo que muchas veces nos ha pasado y a veces a Dios nos da igual. Claro, es como que te, o sea, a la fuerza o no, a sacar los temas, a hacerlo bien, a cumplir el nivel también porque estar como un cantante internacional te exige un nivel. Sí, 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 bastante. Recuerdo que él vino con un pianista muy bueno, igual de edad chileno y recuerdo que el pianista, más o menos para entender el nivel, él tocaba allá como en toda la cadena de Hilton, entonces él era el pianista oficial del hotel y él era el músico de él y vino. Entonces él, antes de presentarnos, hizo como igual una, en el ensayo que tuvimos igual checaba que todo suene bien, si no, pues nada, descartaba gente y todo. Entonces, la idea era eso, ¿no? Que suene bien, entonces en lo que se puede, se lo trata de hacer bien. Chévere. Quiero que me hables de tu estilo primero, de tus influencias, cómo definirías tu forma de tocar, tal vez en la guitarra. Yo, como te digo, he pasado bastante por algunos géneros, un poquito, recuerdo que en algún momento con algunos amigos al inicio hacíamos un poco de ska, una influencia al inicio para comenzar a estudiar la guitarra fue también algo del punk, tenía algunos amigos que, yo antes de ser guitarrista fui skater y mi ambato me lo conocía de cabo a rabo por patinar, y un montón de historias. Y la música siempre va de la mano del deporte extremo. Sí. Entonces, siempre está ahí casada. Entonces, recuerdo que tenía un grupo de amigos que ellos ya hacían música y tenían su grupo de punk, creo que hasta ahora lo tienen, que se llaman Wisto de Mente. Yo patinaba y les escuchaba y hablaban de bandas, por ejemplo, de Misfits, de Ramones, y me comenzaban a cruzar música. Entonces, te van influenciando, ¿no? No FX, un montón de bandas de ese estilo. Entonces, te cautivan. A mí me cautivó full a los riffs de guitarra, las composiciones que habían. Entonces, creo que por ahí comenzó el gustito por la guitarra y a mi mamá simplemente, a mis papás, los papás, papá, mamá, me gusta la guitarra. Ya, te vamos a meter a estudiar la guitarra. Ya, de uno. Pues no aguantaba nada en la guitarra. Era como que no había disciplina en ese entonces. Claro. Y me compraron la guitarra y recuerdo que duré poco. Después de que pasaron tiempos, bastantes años, mi papá tuvo que salir del país. Y yo creo que en ese vacío también un poco emocional, tenía esa unión a veces con mi papá, con la guitarra. Él no es que tocaba la guitarra, pero tenía una guitarra ahí. Entonces, era como que era mi conexión con él, tal vez, a cierto punto. Entonces, al inicio fui muy autodidacta. Tomé una guitarra que había ahí de palo, que era la que tenía mi papá. La palera, la clásica de las baladas, que en toda familia a veces hay una palera, ¿no? La guitarrita. Entonces, y encontré unos libros de ahí, de acordes, de cosas. Entonces, yo me los ponía a estudiar, a leer, a aprender ahí solito. Y así pasé un buen tiempo. No tenía banda, no tenía nada, tocaba solo yo. Para nadie tampoco, ni para mi casa, ni para nadie. Solo yo, medio sabía algo. Y por ahí ya salió la banda del cole, que ya te unes con amigos, con gente, que dicen, tú tocas, tú cantas, tú haces medio Buda con la batería. A un amigo, recuerdo que le hicimos vender un PlayStation, porque él quería ser parte, ¿no?, de la banda, ¿no? A veces uno quiere ser, ah, pero tú no vas a hacer música, chévere. Y tú haces, yo medio sé tocar la batería. ¿Y tienes batería? No. Chuta, ¿y qué tienes? Un PlayStation. Vamos, vende el PlayStation. Y le hicimos vender. Enrique le debe conocer al Niga. El Niga, que ahora creo que anda haciendo rap, me parece. En su momento con nosotros, le hicimos vender un PlayStation. Y le hicimos comprar una batería. Y a la banda, y a tocar. Entonces, buenos recuerdos también que te va dejando la música, ¿no? Un montón de experiencias y cosas. Amigos que se quedaron, igual en el camino, ¿no? Comienzas con un montón de gente haciendo música. Muchos de ellos, en algún punto, lo dejan, se alejan por responsabilidades, trabajo, viajes. Un montón de cosas que pasan, ¿no? Y eso, André, ¿qué te puedo decir? Entonces, la influencia, en realidad, ha sido un poco de todo. Como te digo, también en algún momento el blues. Ya cuando me comencé a meter a estudiar la guitarra formalmente, fui a estudiar en Quito en un instituto que no sé si todavía exista. Se llama Instituto Canción. Tuve la suerte, en ese entonces, de tener un buen profe, que era Andrés Carrillo. Sí, lo dije en Quito. Sí, sí, ajá. Andrés Carrillo, rendo guitarrista, igual, de aquí de Ecuador. Y pues, yo creo que me botó muy buenas bases, ¿no? Ya me enseñó muchas cosas. Tampoco es que ahora soy un prodigioso o algo así. Hago lo que he estudiado un poco. Trato de defenderme y seguir estudiando como todos, como la mayoría, creo. Claro, ¿te dedicas 100% a la música tú? Ahorita sí, gracias a Dios, es loco. Yo estudié Diseño Digital y Multimedia. Mi carrera es lo que me estudié en la universidad. Pero siempre estuve como enganchado. A la par estaba estudiando en Quito. Viajaba los fines de semana a estudiar allá. Lo que estudié duró como cuatro meses. Cuatro semestres, perdón. Cuatro semestres. Entonces, fueron cuatro semestres que a la par iba estudiando mi carrera de la universidad de diseño y la carrera también de música, ¿no? Estuve estudiando con el Instituto Canción, ajá, con Andrés. Tuve algunos muy buenos profesos, ¿verdad? Algún rato me dio clases también, Marcus Benalcázar. Con Márchever. Entonces, son gente, son referentes hasta ahora para mí también de aquí nacionales. Son muy buenos. Eso, Andrés. Entonces, ahorita sí, actualmente soy músico de la dirección de cultura de la Universidad Técnica de Ambato. Doy clases ahí también de guitarra. Soy parte de dos ensambles. A la par también cuando iba creciendo, estudiando guitarra, también por ahí algo tocaba el bajo. Ya. Entonces, en donde trabajo actualmente, saben que cómo está el país de recortado de presupuestos y un montón de cosas. Y muchas veces me toca, cuando no toco la guitarra, tengo que tocar el bajo. ¿Qué te pasa en el bajo? Entonces, toca hacerlo, ¿no? Igual, con mucho cariño. Es muy bonito trabajar en algo que te gusta. No le ves como un trabajo. Es una bendición despertarte y decir, ay, yo otra vez ir a coger la guitarra. Imagínate. Claro, ¿no? Qué bacán, ¿no? Despertarte y decir, ay, ahora sí voy a trabajar. Y con esa pesadez, llegar a aprender un ampli y coger la guitarra es como una bendición. Es al oeste. O sea, están pagando por hacer algo que te gusta mucho. Entonces, es chévere. También hay las clases a los chicos de la universidad. Se está levantando el club de guitarra. Tenemos el Tazera actualmente. Hay varios chicos que son de la universidad. Eso también es muy chévere de la Universidad Técnica de Ambato, que también generan ahí becas. Entonces, te dan becas que son económicas. Entonces, los chicos acceden y participan, se involucran en el arte. También es un beneficio para ellos. Tal vez no sea económicamente un montón de dinero, pero es una ayuda. Hay mucha gente que viene de muchos lugares, de muchos puntos del país a estudiar acá. Y qué chévere que también la universidad preste esos servicios. Que existan esos espacios para que ellos puedan sentirse parte de la universidad, haciendo lo que les gusta. Y aparte que tengan un incentivo, que es la beca cultural que les dan a los chicos. Claro. Mira, eso es súper importante porque aquí en el canal ve mucha gente que está a punto de estudiar música que quiere, pero no encuentra. ¿Cómo es esto que hay aquí? Porque yo no sabía que había el chance de estudiar aquí. Bueno, sí. Me refiero a que, por ejemplo, la carrera de música no hay como tal. Sino, por ejemplo, digamos que tú vienes de otra ciudad a estudiar acá, yo que sé medicina. Pero también eres guitarrista, eres músico, te gusta. Entonces, te unes, eres parte de los tazeres, aplicas a la beca y la universidad te va a dar una beca económica a ti. Está excelente. Y también beneficia, ¿no? Imagínate, está muy bueno, ¿no? Y no solo en guitarra o en batería también existe. Ya. Hay varios tazeres, danza contemporánea, hay danza folclórica, hay teatro, hay canto, hay pintura. Entonces, también me gusta mucho cómo la universidad ha gestionado estos espacios. Buenísimo, sí. Los chicos, aparte que están estudiando su carrera, también se involucran en el arte. Está súper chévere. Generamos también presentaciones culturales en distintos lugares. Entonces, la universidad también me gusta, está preocupada por el arte. Entonces, es algo bueno para la sociedad. Es algo que le hace bien a la sociedad. Bueno, pasemos ahora sí a hablar de guitarras. Muéstranos esta primera guitarra que tienes aquí. ¿Qué te parece, André? Chécales una Fender Stratocaster Custom Shop de Jeff Beck. Antes de pasar a escuchar los tonos de Israel, les cuento que por equivocación, borré los audios de la guitarra, que habíamos microfoneado el amplificador, que sonaba súper chévere. Entonces, lo que ustedes van a estar escuchando es el audio que captaron los micrófonos de la voz. No está sonando como quisiera y les pido disculpas por eso. También les recuerdo que si quieren comprar sus camisetas de la guitarra ideal, ya están disponibles. Están hechas en colaboración con Renni T-shirts y estoy haciendo envíos a todo el Ecuador. Así que mándenme un mensaje por Instagram, por Facebook, por cualquiera de mis redes, para hacerles llegar su camiseta. La tengo yo, ¿qué te digo? ¿Cuánto le tengo esta? Como unos cuatro años, cuatro o cinco años. Ajá. Como yo le suelo decir, mi dealer de las guitarras y de cosas, al Ivancito Padilla, que le mando un saludo. Gran amigo de Río Bamba. Si estás una vuelta por Río Bamba. Esa es una parada obligatoria. Me han hablado muchísimo de él. No le conozco todavía. Que es de Lady Maggi y al amigo, al Iván Padilla. Son dos locos que están allá. Traen un montón de cosas muy buenas. Amplificadores, guitarras. Igual, excelentes músicos. Claro. Tienes que dar una parada por allá por Río Bamba. Tengo que ir algún rato. Sí, sí. Bueno, háblame de las características de esta guitarra. Bueno, pues nada. Están todas las especificaciones que le gustaban, ¿no? Y cómo la formó Jeff Beck. Tienes acá los lockers en la clavija. En las clavijas, acá. Yo utilizo cuerdas 10. No sé tú cómo le sientes al tacto. No, no. ¿Le sientes bien? Bien, le siento, ¿sí? Sí, le sientes bien. Genial. En los, pues nada, en los puentes, en los, perdón, en los micrófonos tenemos los noisles. Ah, ya. Que van a tratar de generar cierta cancelación de ruido. Básicamente eso, tenemos el trémolo igual ahí. Que yo tengo un poquito flotante, si le ves. Sí. Como con un tono, puede ser tono, casi un tono. Ajá, vale, bueno. Para atrás. Ajá, entonces. Bueno, lo tengo ahorita así porque también me he puesto a estudiar un poco de Jeff Beck y lo utilizaba así igual. Claro. Algo de él era eso. Sí, sí, una característica de él era la, ¿cómo se puede decir? El talento que tenía para, para trabajar, ¿no? Justamente con el trémolo, con el volumen, toda su habilidad, solo con tocar con dedos, pues, por ahí cuando tengo tiempo. Porque a veces el problema también se nos va dando que ya no es lo mismo cuando tal vez no tienes tantas obligaciones al inicio, ¿no? Yo que sé, entre los 20 adelante le dedicas más tiempo tal vez a la guitarra full, mucho más tiempo, ¿no? Claro. Que te puedes, yo que sé, clavar horas de estar sacando. El día entero. Ya vas creciendo y se te complica un poco a veces del tiempo. Entonces, a veces por el tiempo se me complica, pero me trato de esforzar por, por, por estudiar eso. Entonces, eso básicamente no sé qué. Claro, no, está súper chévere. Estás súper chévere. Estás de colores del surf. Me encanta el green. Yo tengo una así, el surf green. Me encantan, sí. Sí, linda, lindísima guitarra. Por ahí lo que he tratado de, tal vez estoy en eso de lo hago o no lo hago, de hacerle acá abajo, quitarle el barniz. Claro. Pero estoy en eso. A ratos se me hace un poquito engorroso. Cuando tocas un buen tiempo, comienzo a sentirle un poco engorroso. Yo creo que el huevo, sí. Ajá, el, el, el barniz acá atrás. Pero he estado en eso, de hacerlo o no hacerlo. Sabes, tal vez algo del mango porque se me hizo súper cómodo. La forma no me acuerdo muy bien, pero no es tipo C. Sí, la forma se me hizo especial. Te voy a traer, no sé si Enrique, ¿me puedes ayudar pasando la Telecaster, la Marisa? O sea, para muchos amigos y gente que hemos, que les he hecho probar mis guitarras. Esta es como que le tienen miedo a esta guitarra. Ya. Por el brazo. Te voy a invitar a que le pruebes a esta hora. Y el brazo este es como un bat de béisbol, es súper ancho. ¿Le sientes? Sí, qué locura. Y tengo algunos amigos que me han dicho, no la cambias y cómo, o sea, te avanzas a tocar con eso. Y me esfuerzo igual porque algo que algún rato me pasó, no sé a cuántos nos ha pasado, el rato, no sé, vas a tocar algún rato y a tu guitarra le pasó algo, ese rato no vale o algo. Y una vez me pasó, me tuvieron que prestar una guitarra. Entonces, estar tocando a ratos con diferentes brazos también te ayuda a que puedas tal vez resolver. O sea, no te acostumbras tanto solamente a tu instrumento de cierta manera, ¿no? Y esa vez me salvó eso. No me acuerdo la marca de esa guitarra, pero igual era súper rara y tenía un brazo parecido. Entonces, me salvó que es como que tú ya tienes una maña, ¿no? Tal vez, esta es la que tal vez más le utilizo, pero con esta también me gusta, tiene su sonido, tiene un color, el sonido es distinto, ¿no? Y pues nada, eso es lo que te puedo decir, esta es distinta también, ¿no? Esta es una maple en el brazo, te va a dar otro color también en cuestión del sonido. Después le conectamos esta ya, escuchamos tus tonos en esa guitarra. Tal vez es que nos puedes demostrar algo como con el trémolo. Con el trémolo. Hay algo que andaba sacando un poquito de Jeff Beck. Ah. 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 Buenas. 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 Buenas también. Ay, no salió. Ay, no salió. Claro. Pero más o menos lo que, lo que... Eh, he tratado de estudiarle un poco, va más o menos de ahí. Eh, eso, no sé qué más te puedo decir. Un poquito ahí, ¿por qué te tienes? Eh, el algodón fue una recomendación que algún rato me hizo un amigo aquí en Baten igual. Uh-huh. 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 Eh, Brian grande. Algún rato llegué, a a... a un toque en la casa de ellos y... Yo andaba con el problema de que con el uso del trémolo como que va cediendo, ¿no? Justamente la ranura, ¿no? Y comencé a tener un jueguito. De hecho, o sea, yo hacía así y no se activaba el trémolo. Entonces, el consejo que me dio ese día Brian fue, has probado con algodón. Y yo hacía algodón, como algodón. Y me sirvió. O sea, me dijo, sí, lo envuelves en el entorno y va a ser como una pasta, como el teflón, ¿no? Para que entendamos un poco más. Y me funciona bien. Entonces, ahora ya es, si ves, se activa directamente al tacto. De hecho, si le aflojo más, comienza a crearse ese juego. Mira, yo aplasto, algo así era lo que pasaba. ¿Te das cuenta? Entonces, llegaba un punto de que yo aplastaba y no se activa. Entonces, yo... Es leve, ¿no? Pero no es lo que... No estás, ¿cómo se diría? Necesitas esa precisión. Exacto. Para que pueda ir al momento. Entonces, es distinto si tú le tienes ahí y... Entonces, está bueno eso, ¿no? Es un buen tip. Es un buen tip, tal vez, para los amigos o amigas que utilizan trémolo y llegan a tener ese problema. Pues, el algodón es un buen aliado porque también no dañas ni maltratas nada de la guitarra. Es full amable para el sistema, ¿no? Bueno, tal vez otras personas lo utilizan otras cosas. No sé si por ahí nos escriben y nos avisan. Yo hago esta cosa o hago este otro método. Ajá. Claro. No, está súper interesante. Yo he visto un montón de guitarristas y de Stratocasters, pero nunca... O el algodón. Es la primera vez. Ajá. He visto que le ponen como la mina del esfero. Bueno, el plastiquito del esfero adentro. Y eso hace presión. O los resortes también. Pero imagínate, si haces eso, te puedes llegar algún rato que se lastima también adentro. Puede pasar. O dejas plásticos o cosas. No sé. Se atora capaz de ir adentro. Se atora. Por último, si se llega un rato a atorar una pinza o algo, le saco, ¿no? Es algodón. No lastima ni daño. Entonces, me parece una... Está bueno eso. Un buen tip para utilizarlo. Entonces, vas a tener más precisión en el trémolo. Ajá. Escuchemos tu tono. Ya tus sonidos que tienes acá con tus pedales, las diferentes. Tienes un sonido crunch, un sonido lead. Sí, 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 sí. Solo utilizar este ahorita de Clean. Y casi siempre cuando voy con pedales y ampli, es lo que tengo acá. Tengo un Dyna de compresor, que es un clásico de David Gilmour. Lo utilizaba mucho. Y suena así, ¿no? Y suena así, ¿no? Esto sería el Clean, básicamente. Ya. Tengo un Overdrive, que yo utilizo el OCD de Full Tone. Esta configuración acá también tiene su historia. En algún momento fui con un proyecto que tenía aquí de Ambato al estudio de grabación del Andrés Carrillo, ¿qué te digo? El gruy. Y recuerdo que, como tú tienes siempre estos referentes, ¿no? Y recuerdo que esa vez yo le pregunté en ese entonces, le digo, oye Andrés, mira, quiero ponerme ya unos pedales análogos. ¿Y tú qué me recomiendas de pedales? Y recuerdo que él, sin dudarlo, me dijo, verás, algo así que te va a servir siempre, que es así como que full, ¿cómo se puede decir? Que te va a servir para muchas opciones, ¿ok? Era, me dijo, el de Overdrive, llévate, cómprate, ¿no? El OCD de Full Tone y el de Wampler, el Pineapple. Ajá. Entonces, después de tiempo, porque también es entonces estudiante, ¿no? Sabemos que la cuestión es de guitarra y toda cosa es cara, ¿no? Entonces, has tirado ahí ahorrando una cosa, otra cosa. He pasado por un montón, pero siempre quise tener esta configuración y no la lograba, porque ya tenía, por ejemplo, el OCD y el Pineapple todavía no lo tenía. Entonces, después ya tuve el Pineapple y por cuestiones de dinero, porque agarré una deuda ahí, me tuve que vender un par de pedales, porque a ratos también nos salvan, ¿no? Es como que es plata ahí guardada, ¿no? Entonces, no sé a cuántos nos ha pasado que al rato viene una deuda y un dolor así, ya nada, tocó, dale feria a una guitarra o alguna cosa. Y a veces no lo quieres hacer, pero es plata que está ahí guardada y también te salvan, ¿no? Entonces, ya te digo, pero ahorita, gracias a Dios, puedo tener los dos y... Y... pero fue por eso, fue por la recomendación del Andy. El Andy me dijo eso y ayudó. Ahora tengo el Overdrive que... Básicamente es de eso. Me gusta mucho este, del OCD, que si le subo más igual, está bueno, ¿no? Cuando le trepas más del Drive. Me gusta mucho, ya. Es un tono muy bueno, muy bueno. Básicamente ese es el Overdrive que suelo utilizar. Acá tengo el Pineapple, que vendría a ser ya una D-Store, realmente. Podría hacer eso, no sé qué tal. Una vez. Y les destaqueas también, les usas los dos juntos a veces. Sí, lo suelo utilizar los dos juntos, tal vez en algún solo en específico, que vaya a tener más gain, ¿no? Como que voy a ensuciar mucho más la señal ahí. Y también genera un sonido muy agradable. Ajá. No sé, ¿hay alguna pregunta sobre las necesitas de ahí? Es bueno. Es un sonido que creo que es de ese tipo de sonidos que se te hace más fácil tocar la guitarra cuando le pones. Yo creo que esos dos quedan súper bien con tu Ampli, principalmente. Cuéntanos de tu Ampli. Sí, el Ampli es un Supro Custom. Algo chévere de ese Ampli le suelen llamar como... No me acuerdo el nombre tal cual, pero en sí le suelen llamar que... O sea, venga, son muy buenos para probar pedales. O sea, es un Ampli como que tan... Como plataforma de pedal, creo que se dice. Ajá, exacto, plataforma de pedal, exacto. Entonces, básicamente eso, por eso te da también esa respuesta al gusto, creo que a la oreja, porque le vas a escuchar tal cual al pedal. Pruebas en otro amplificador, tal vez te va a dar otro color, otra respuesta, ¿no? Claro. Entonces, es lo bueno de ese amplificador que va a estar súper clean a la respuesta del pedal. O sea... Y verás, lo que te quiero decir es que estos pedales yo los he probado, los he escuchado antes y se me hacían un poquito chillones. Pero ahorita con tu Ampli es el sonido más dulce que yo he escuchado. Más dulce que he escuchado. Sí. Los pedales... Que dan súper bien los pedales con ese Ampli. Y pienso que la combinación es así, precisa. Lo que yo a veces trato de hacer es llevar todo esto. Que si le ves tan bien el Ampli es bueno porque tampoco es que es tan grande. No es un Marshall gigante, un cabezal más... Ajá. Un cabinete, ¿no es cierto? Claro. Y tampoco es un Fender que es más grande, ¿no? Claro. Y da buena respuesta. Pero igual, quieras o no, sí es un trasteo un poco complejo también. Sí, igual llevar cosas. Claro, a veces lo que yo suelo hacer y que también tengo... Hoy no lo traje porque dejé en la casa. Es una pedalera también. Utilizo también pedales digitales. Y la pedalera que utilizo, que es con la que tal vez más trabajo, es la Helix. Una Helix LT. Entonces, esa también ha sido una buena pedalera para mí en cuanto al servicio que te presta. Costo y servicio. O sea, creo que bordea, la que tengo yo, bordea como los $1,300 dólares, me parece. Pero es muy buena. O sea, en cuestiones a las prestaciones que te da. Tiene todo, absolutamente todo esa pedalera. Tiene todo lo que necesitas para el precio que tiene. Y algo de las cosas que tal vez más me gustan es también el, ¿cómo se puede decir? El soporte que te da la marca de la página que tú ingresas a la página con tu usuario y te descargas los sonidos de actualizaciones así en un ratito. Y eso en algún rato también a mí me salvó porque de la noche a la mañana unos amigos que aquí tienen un proyecto musical también, el guitarrista algo se enfermó de ellos. Y tenía un evento el sábado en la noche y me contactaron a mí como decir el miércoles. Entonces, oye amigo, por favor, necesitamos, vamos a tocar un tributo como a Luis Miguel. Entonces, yo así, Luis Miguel tampoco es que es tan fácil tocar. Tiene sus cosas, su sonido también. Entonces, ese ratito, paga, le conecté a la, paga, busqué sonidos de Luis Miguel y te los descargas. Buenísimo. Entonces, está súper bueno, de muchas bandas, ¿no? De lo que quieras. Si quieres hacer un tributo a Polis, pones ahí de Polis y te bota todo el banco. Entonces, ya te ahorra un montón de trabajo de tú sentarte a estar haciendo. Algo tendrás que modificarle, ¿no? A tu gusto. Según tu guitarra, a tu gusto. A tu gusto también, claro. Dices, no, este sonido, a quien lo creo, está muy chillón. Para mí que es un poquito, le ecualizas por ahí mejor. Pero los delays ya están al tiempo que es y todo eso. Exacto, ya te ahorran un montón de trabajo, que es una de las mejores cosas. Algo que el otro día conversábamos con Richard del Guitar Show en Quito, justo era el tema este, por lo que hubo el Metal Fest. Entonces, estábamos conversando ahí y él decía, es increíble, dice ahora, algunas, un par de bandas en realidad ya no utilizan amplis. Y es la realidad de la música actualmente. Pues, o sea, recuerdo que en algún documental salía gente de Metallica justamente hablando de cómo eran sus giras. O sea, eran giras, no solo la banda, ¿no? Que te imaginas, sino todo el staff que tenías que llevar de gente para armarte los amplis, para cuidarte los amplis, para setear los amplis, las pedaleras, las guitarras. Entonces, era realmente un montón de gente que tenía que hacer ese trabajo. Y claro, tal vez podrá sonar descabezado, ¿no? Como dices, la tecnología va restando trabajo al ser humano, pero también te brinda un montón de cosas, ¿no? Algo que recuerdo que les pasaba en ese entonces era que llegaban a un país, ¿no es cierto? X. Llegaron, instalaron algo y en el trasteo del viaje, porque iban llevando sus propios amplificadores, tú sabes, son delicados, un tubo se dañó o algo pasó y el país no tiene un lugar que venda esos tubos. Entonces, era un dolor de cabeza también, imaginas, para el técnico llegar y decirle ahí a Kirchamed, oye, ¿sabes qué? No lo logramos. El parlante no mismo da. Entonces, súper denso, ¿no? Y tratar de solucionar, porque tú sabes que también son fechas y inversiones y gente que está atrás de shows que en ese entonces había la presión de que el show se tenía que dar. Exacto. ¿Qué decías? ¿Se canceló por unos equipos? Por un tubo del ampli, no. No se puede, exacto. Entonces, cosas como esas. Ahora la tecnología nos ahorra un montón de cosas, ¿no? Entonces, es conectar, es grabar. También creo que para la parte de grabación también ayuda un montón, ¿no? Entonces, hoy en día conectas un software a la pedalera y estás grabando, estás generando y compartiendo tu música también para el mundo. Es más fácil ahora hacer eso. Claro, y algo que estoy pensando ahorita es que deberíamos tener una copia de nuestros pedaleras digitales, tener una copia de nuestros sonidos. En caso de que le pase algo, te compras la misma y le descargas otra vez tus sonidos. No es mala idea. Sí, 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 en verdad sí. Yo sí tengo, o sea, no tan como tú, como me haces pensar, me robaron mi pedalera. Dios no quiera. Lo que pasa, ¿no? Y yo sabía que un tiempo en Quito andaban atroz de los músicos, cierta banda de delincuentes, porque saben lo que cuesta un instrumento. Y entonces no es mala idea, en realidad. Yo tengo un banco descargado, pero no de mi sonido, sino más bien de los que te he dicho que me he descargado. Por ejemplo, de Eric Clapton o algunas bandas, ¿no? De Police, Bon Jovi, algunas cosas, sí. Sí, entonces. Pero no de mi sonido, entonces es una buena recomendación. Se puede hacer, claro. Sí, 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 sí. Cuéntanos de este último pedal que tienes en tu cadena. ¿Qué es? Ese ahorita le tengo ahí, es un Reverb. Es un Reverb, es un Spring Reverb. Es del Topanga, de la marca Catalin Bread. Es básicamente eso. ¿Le tienes prendido siempre ese? Sí, sí, sí. Este le he tenido prendido todo hasta ahora, hasta el tiempo y... A ver, para este, sí. Préstame un ratito de la guitarra ya. Ya. Qué buen tono. Sí, esto tiene un... Distinto sonido. Tal vez hay un poquito de un chorus. Mejora el sonido más a los de Police. ¿Qué modelo es esta guitarra? Esta es una Fender vintage del 52, americana. Como lo puedes ver ahí un poquito ya con gajes del oficio, sus raspones, sus... Y como te decía, el brazo, pues no es para nada cómodo. Es un poquito grueso. Entonces al tacto sí se te va a complicar un poco, pero yo lo que digo es un poco también hasta que te acostumbres, nada más. Claro. Básicamente eso. Está chévere porque tiene hasta los tornillos de la época, que son planos, supongo. Exacto. Sí, 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 exacto. Sí. Esa, ajá. Estos son de tambor también, el puente. Entonces... Claro. Le trataron de hacer más de la época, ajá. O estas son la serie... No sé cuál sería la... Ahora hay las vintage 2, no sé si es que son... Ya, supongo que esta es una vintage 1. Ajá. Claro, todas vienen a hacer la... Vamos a poder decirlo. O las que hacían las American Reissue también del 52, no sé. Depende del año, claro. Ajá, depende del año. Esta si no me equivoco es una 2013, por ahí. Ajá. Linda guitarra, suena súper chévere. Igual el mango debe estar en las especificaciones de esa época, porque es gruesísimo. Sí, 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 sí. Para gusto hay un montón, ¿no? O sea, en realidad, guitarristas de la época también buscaban y se acomodaban a ese tipo de brazo. Ajá. Entonces, creo que por eso en Olamarca ha ido generando distintos brazos y tipos, ¿no? Si no existiría uno solo estandarizado y listo, ¿no? Pero eso es lo bueno. Bueno, también hay distintas manos y hay gente que tiene la mano más grande, más pequeña. Entonces, una de las cosas que muchas veces a veces he tenido alumnos o gente que me pide consejos, ¿no? Para comprarse una guitarra. Para mí el consejo más clave de ratos es irla y probarla bastante, ¿no? Sentirla y que te sientas cómodo. A veces he tenido alumnos o gente que me dicen, voy a comprar esa guitarra. Le digo, pero ya le probaste. No, pero no importa. Es que esa me gusta. Digo, pero dale, anda, pruébala, o sea, que te sientas a gusto, que sientas. Y después vienen, se la compran y después de un tiempo ya la están vendiendo. Digo, ¿qué pasó? No, dice, ya no me gustó. Digo, pero te dije que vayas, la pruebes, o sea, pruébala, escúchala, que tal, si al tacto también te gusta. Por ahí alguna vez leía que, de recomendaciones también, era el hecho del sustain que viene con la guitarra, ¿no? Decían que si la guitarra totalmente apagada te gusta su sonido, ¿no? Es que no está ni con ampli y creo que todos lo he escuchado, ¿no? Es que decía Daniel. Claro, se escucha. Entonces ya lo demás de eléctrico lo único que va a hacer es amplificar el sonido con el que viene la guitarra. Entonces eso es algo clave a tomar en cuenta cuando te vas a comprar una guitarra o tener una buena guitarra, ¿no? Porque obviamente una guitarra que no va a responder igual, un sonido más apagado, no va a tener tono, muchas cosas, ¿no? Claro, y verás, esta es como mi opinión en cuanto a las guitarras baratas y las guitarras caras. Ahí te das cuenta cuando has probado suficientes guitarras y ahí tocas una guitarra barata y una guitarra cara. La guitarra cara siempre suena mucho más duro, un sonido como que la guitarra estuviera viva. Las guitarras más económicas no tienen eso. Puede ser la laca, a veces que son como muy gruesas también, no sé. Sí, sí. Pero hay que probar. Estaba escuchando uno de tus programas que está muy interesante, es muy bueno, ¿no? Por ahí no me acuerdo el nombre del guitarrista, pero justamente hablaba de algo de eso y hablaba, por ejemplo, del hecho de que inclusive antes de comprar cualquier guitarra cara primero tócala, o sea, o estudia primero para tocar, que también es algo bueno a recalcar, ¿no? En realidad, o sea, puedes tener la guitarra más cara del mundo, pero si no sabes tocar, no sabes tocar, no le vas a sacar nada de provecho. Entonces, sí es algo que, por ejemplo, a mí, para tener ahora las guitarras que tengo, no es que soy millonario, ni tengo un montón de plata que tiene su costo, ¿no? Pero algo que sí tienes ahí constante como músico es esa pasión, ¿no? Es esforzarte también. Entonces, para mí muchas veces ha sido endeudarme, irlas pagando de a poco, ahorrar y esforzarte para llegar a tenerla. Entonces, creo que hay también valoras del camino, ¿no? Yo, mi primera guitarra eléctrica, que le tengo mucho cariño y vive cerca de mí porque ya no está conmigo, pero la tiene unos amigos que les quiero mucho, o sea, las vendí, es una Ibanez, serie S, por ejemplo. Esa guitarra tiene una conexión brutal porque me la compró mi papá, mi papá ya falleció, entonces es como que siempre que la veo, cuando puedo la veo y cuando la toco también me gusta mucho, me traen muchos recuerdos, hay cosas que se te quedan en la cabeza guardados y recuerdo claramente cuando esa guitarra la compré en el Guitar Shop, justo ahí, el otro día que fui al Guitar Shop para hacerle la calibral de esta guitarra, se te vienen esos recuerdos. Me recuerdo cuando fui a esa tienda hace años y la tienda está intacta, le ves al Richard, entonces yo entré y me acordaba, digo, acá vine hace años con mi papá, mi papá vino, me compró la guitarra que yo escogí, entonces son cosas que te van marcando, ¿no? Claro, ¿y cuántas guitarras más hubo en el camino entre esa y hasta llegar a estas guitarras? Ya está, ya está, hasta llegar a esta para mí sí es un, para mí personalmente es un logro, Jeff Begg es algo que es una institución, hablando guitarrísticamente, entonces lamentablemente ya partió, ¿no? Pero bueno, es un triunfo, han venido, han pasado varias guitarras, como te digo, hay una pasión dentro de ti como guitarrista que tratas de ir, parece chiste, ¿no? Lo de los memes de que, hola, llegas con una nueva guitarra, ¿no? Es como un impulso de querer comprar, pero bueno, pasaron algunas, buenas, malas. Tengo una buena anécdota, cuando yo estudiaba en Quito, en el instituto que te digo, viajaba full y caminaba bastante, ¿no? Entonces en Quito a movilizarme. Y recuerdo que una vez ya regresando a Bambato, pasé por una ferretería, me acuerdo clarito, creo que justo es la 10 de agosto, no soy muy bueno para ubicarme en Quito, pero estoy clarito que era la 10 de agosto. Y era ahí en una ferretería, pasé, y por no sé qué, levanto a ver así, y veo una guitarra así colgada, así, y decía, se vende. Y yo le vi y dije, qué chévere, era una Yamaha pacífica. Y por curioso entré, ¿no? Más o menos esas guitarras estarán rodeando las nuevas, unos 200 dólares, 250, tal vez, un poco más, no sé, hoy. Pero me acerqué y le digo, disculpe, estaba en la venta esa guitarra así, y dice, está que estorba, dice, usted es guitarista, digo, estoy estudiando, dice, cómprese, dice, ya debe ser aquí, va, años de esa guitarra, nadie nos compra esa guitarra. Digo, bueno, pero estaba nuevita, una guitarra nueva, o sea, y le digo, ¿y cuánto cuesta? Me dice, 100 dólares, deme 100 dólares, debe ser, dice. Para mí fue una ganga, una Yamaha. O sea, ese rato no había ni amplificador ni nada, no tenían nada, y no había cómo probarla. Pero igual, ahí más o menos, igual apliqué la que te dije, no, puede prestar un rato, pa, le toqué, digo, que el tacto está buena. Veo, todo esto estaba funcionando. No le veo golpes, estaba nueva la guitarra. Dije, 100 dólares, es una ganga. Llegué a un vato ese día, y me acuerdo que comencé a molestar a todo el mundo, de la familia creo que podía decir. Pa, es que vi una guitarra, está barata. ¿Con cuánto me ayudas? O sea, no molestes, ten 40. Y yo que sé, mamá, tengo otros 40. No sé cómo, pero la otra semana, que fui a Quito, y iba así con ese miedo, ¿no? De decir, Diego ya no está. Yo creo que Diego ya no está, la vendieron. Llegué con la plata y la guitarra ahí, ¿verdad? Yo feliz de comprarme esa guitarra, sí. Y con esa guitarra, creo que la tuve como unos 6, 7 meses, ¿verdad? Y esa fue también una buena catapulta, porque después la pude vender, porque averigué el precio, y creo que la vendí como, yo que sé, como unos 300 dólares, no sé, algo así. Porque vi que... Pero era más, ¿verdad? Claro, ya le gané. Como que... Claro. Entonces fue un buen negocio para mí, ¿verdad? Entonces le tuve, también le tengo su aprecio, esa guitarra. Y fue, pasó esa, después también tenía la serie esa que te digo, la Ibáñez, pero esa no la vendía porque tenía esa conexión con mi papá, pues entonces era como que la fui, la guardaba. Después en algún momento ya la tuve que vender, esa guitarra la vendí y pasaron algunas cosas. Y pude completar. Después de... Antes de esta, me compré una Fender Strato. Tenía algo chévere, era del 93. Era una... ¿Cómo se llama? Candy Apple, creo que le llaman al color. Un rojo. Un rojo brillante, claro. Sí, sí, sí. Esa, y tenía LAN sensors de los micrófonos. Ah, los pickups, ya. Sí, sí, los pickups eran LAN sensor. Entonces, más o menos viéndole el año y averiguando con unos amigos, el serial era correcto. Entonces, estaba bien americana, todo bien. Entonces, con esa guitarra también tuve, esa sí tuve como unos dos, tres años igual. Esa ya me costó como 1.200. Entonces, ya fue de la Pacífica, le vendí la Ibáñez también y logré concretar la otra. Como te dije, también entré a trabajar en la U y, pues bueno, también ya ha sido también direccionar mucho de mi dinero a los equipos que hoy tengo, que también me sirve para trabajar, porque para algunos puede ser un hobby, ¿no? Pero para... En tu caso, sí, las he estado utilizando. Sí, exacto. Entonces, claro, pues es trabajar con los equipos que ves. ¿Cuál es la que te sabes llevar así para dar clases? ¿Cuál es la que te sabes llevar así para dar clases? Depende. Bueno, para tocar, con la que más toco es con esta, con la que más suelo salir a tocar. De ahí la que sigue de esta y con la que ando recién familiarizándome es con un Ibáñez que tengo allá, que es tal vez ya para otros servicios, otras... Claro. Otras prestaciones. Otras prestaciones, que claro, si con esa me llevo y quieren que toquemos, yo qué sé, Bon Jovi, alguna cosa, que es lo que más o menos en mi rubro andamos tocando, ¿no? En bares, en lugares, así, en cafeterías, en algunas cosas, en donde nos sale algún trabajo a tocar con la banda. El repertorio a veces es de eso. Y la más versátil que tengo para todo lo que hago es el trato. Entonces, es con la que más salgo a trabajar. Las dos son como formas y modelos súper clásicos. ¿Te gusta también algo nuevo, más moderno? Hace poco tuve el... Creo que ahorita ando casado con esto. Pero tampoco soy de... Terrado de mente, así como que nada, solo es esto. No, no. Hace poco tuve el chance de probar unas Pérez muy lindas que me prestó justamente el Iván Padido. ¿Qué te digo? El Pana de Roama. Muy buenas guitarras. Pues todas las guitarras tienen su encanto también. Tienen su personalidad, su alma. Y pues ya a veces es cuestión de dinero también. Si tuviera más dinero, tal vez aquí verías más guitarras y más cosas. Pero yo he optado esto porque justamente es lo que... Con lo que me siento cómodo y con lo que resuelvo muchas cosas. Entonces, como te digo, con esta mato un montón de cosas. Y pues la de acá también me gusta mucho, por ejemplo, para el funk, para hacer algo de reggae, que a veces andamos tocando también con la banda. Entonces, tiene también su tonito, ¿no? A ver, déjame ver. Entonces, se resuelve bien para... Entonces, como esas, ¿no? Lo que tú ves aquí he optado por mis necesidades. Exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que debe analizar o pensar alguien, ¿no? Antes de decir, no, me gusta solo el diseño, me gusta esto. Entonces, por ahí pensarle, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres tocar también? Y hacerlo por eso. Te quiero preguntar ahora por la vitela que ocupas, porque es un poquito especial. No he visto esas, hay muchos guitarristas. La vitela que utilizo casi siempre es la Jazz 3. Eso sería como un reemplazo, una alternativa. Estos son los reemplazos, claro. Como estas son más económicas. Las Jazz 3, no sé, ¿cómo las venden? $1.50 o algo así, creo, más o menos. Sí, y hemos hablado también en el canal que esas se acaban. Aquí en Ecuador vuelan esas Jazz 3. El otro día fuimos a Quito, ¿no? Y estábamos buscando Jazz 3 y no encontramos. Eso mismo pasa. Se ve un dolor de cabeza. Va gente y se compra toditas y se ve de metoditas. Ajá. Sí, son súper populares. Al menos en... Esta la vengo conservando. Creo que ya la tengo como unos cinco meses locamente sin que se pierda. No sé por qué. Porque creo que lo que nos pasa a todos es que no sabes dónde guardas, se te cae. Sí, pero es por la escasez de la vitela que me hizo valorar la vida. Claro. La tengo con mucho así como cuidado. Ves, ahorita en vez de sacarla, la tenía guardada. Ajá. Y estaba tocando con las otras que sé que si esta se pierde, pues les encuentro a... Claro. Como cualquier cosa. Ya les hago un video, una foto para que la gente vea cuál es la Jazz 3 y el otro modelo similar. No es similar, porque te vas a dar cuenta al tacto, esta es más gruesa, por ejemplo. Bueno, esta sí es más gruesa. Pero es pequeña, ¿no? Y es más pequeña, ajá. Solo que para mí se me hizo cómoda un poco o algo parecida a las Jazz 3, si le ves el tamaño, ¿no? Sí. Si le ves un poco en el tamaño, le emula. Pero sí cambia, oye. Sí, sí tiene que ver también el tacto. Claro. Y en el sonido también siempre influí bastante. Claro. Sí, sí te va a sonar otra cosa totalmente. Exacto. Al tacto ya le tocas y sientes claramente cómo ataca de distintas formas. Claro. Buenísimo. Tal vez alguna recomendación para los chicos que están viendo esto y se quieren dedicar a la música, a la guitarra. Que yo sé que es una carrera un poco difícil. Claro. Muchas veces no hay el apoyo, muchas veces dudan. ¿Tú qué le estás haciendo ahora? ¿Cuál sería una recomendación? A ver, una recomendación podría ser igual, o sea, el dedicarle tiempo al instrumento. Algo chévere que alguna vez molestando con un amigo era, le decíamos, ¿no? La música o el instrumento nunca te va a traicionar. Hablando de las novias o de las peladas, ¿no? De que te pueda pasar eso. Pero era eso, o sea, era motivarnos, desmotivarnos, ¿no? Entre músicos a decir, o sea, no hay que abandonar el sueño. Hay que también ir gozando lo que haces, el proceso. Yo he tenido muy buenos momentos, como te digo. Momentos full alegres, full chéveres. Momentos también de fracasos, de que las cosas a veces no salen como las quieres. A veces te esfuerzas. También te frustras. Un montón de veces te vas a frustrar. Hay mucha gente que también lo vuelca a ser competitivo, por ejemplo. Que es también a veces algo, si no lo sabes direccionar bien, que puede ser danino. Entonces, la mayor competencia que todo músico creo que tiene es con uno mismo. Con la disciplina que uno le pone. Con el amor que le pones a las cosas también. Y pues nada, también disfrutar de todo esto. Porque también vas conociendo mucha gente chévere. O tu persona también. Todos ustedes. Entonces, es de eso, no es conectar. La música es de eso también. Te conecta. Y pues bueno, gracias a la música también he podido salir del país, viajar, conocer. Entonces, algo que yo cuando les digo a los chicos que están desde chiquitos. Algo que a mí me hizo un favor a mí la música. Y hablando de mi experiencia personal, por ejemplo, es. Yo tengo un hermano. Y mi hermano tiene una personalidad súper amiguero. Si es así. Pero él siempre fue así. Yo fui lo contrario. Yo era súper introvertido o algo así. Pero con la música comencé a más bien a generar y a cambiar un poco más mi personalidad. A abrirme, a conversar, a tener más amigos. Entonces, es algo que yo sí le doy muchas gracias también a la música, por ejemplo. Porque, y eso es lo que a veces vienen papás y me dejan a sus niños o a gente para instruirles. Darles clases de música y guitarra. Entonces, una de las cosas que yo hablo con los chicos es de eso a veces. Veo gente, distintas personalidades, ¿no? Y ellos también es como que sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Dice, algún rato dice, ¿no te gustaría? Le digo, algún rato estar en una fogata con amigos y coger la guitarra y tocar unas canciones. Digo, entonces ya se imaginan, nos idean. Entonces, ya vas depositando en ellos también sueños, ¿no? Y dices, ah, sí, no, qué bacán. Entonces, se motivan. Porque tengo también chicos detenidos que llega un pute que dice, no, profe, ya me duele. Por ejemplo, esto, esto, esto. Entonces, también les digo, sí, la guitarra sí es un instrumento que sí te puede llegar a doler. Entonces, sí, es un poco agresivo. No es un instrumento tan, tan, tan amable, como se puede decir, ¿no? Sí, sí. Llegas un rato, de hecho, yo siempre les digo, no, no se vayan a asustar porque comienzan a tocar y les va a comenzar a salir casos. Y mucha gente a veces ya desiste y dice, no, no, ya no quiero, ya me dolió. Sí, mucha gente. Entonces, yo sí les digo, chicos, vengan, es para valientes también. O sea, a mí te va a doler un poco, pero después ya te van a salir callitos y ya no te va a doler. Claro. Dice, ah, chévere. Digo, después ya vas a poder tocar la canción que te gusta. No, sí, sí. Entonces, ya se esfuerzan. Entonces, pero sí la deben tener clara que también sí son horas y también hay un precio que pagar. Entonces, eso, eso, André, eso es lo que te puedo decir. Chévere. De las cosas que ves aquí, de mi persona igual. Bueno, súper chévere conocerte. ¿Cómo te pueden encontrar la gente en las redes para que te sigan? Si es que quieren clases, tal vez. Chévere, sí, sí. Bueno, yo en Instagram, que es lo que más muevo puede ser, estoy ahí como Israel Paredes Miranda. Pero también pueden buscarle a ratos a un amigo que es baterista, me puso el apodo de Is Guitar. Entonces, a ratos, a ratos, está así también, hashtag Is Guitar o arroba Is Guitar y por ahí les puedo salir. Sí, también hacerles una invitación por ahí a que nos puedan seguir también como la cápsula del tiempo a mi banda, a lo que venimos haciendo. Hace poco hicimos unas colaboraciones con cantantes de aquí, de la ciudad. Está muy bueno. Si pueden darse un salto a verlo ahí, a ver, perdón, escuchar también está súper bueno. Son gente de aquí, de Ambato, cantautores. Y lo que hizo la banda es ahí Isaac Cebasdos generar un arreglo musical para el cantante. Entonces, tú traías tu canción, tú la compusiste y la banda te hacía el arreglo y la grabamos. Y todo eso fue por apoyo de entre todos. O sea, no hubo dinero de por medio. Y si tú vas a ver la producción es súper chévere porque hay video, le trajimos a Diego Ramos de Río Bamba, que es un amigo querido. Y es muy bueno para, él tiene su estudio, ¿verdad? Chester, y es muy bueno. Entonces, él vino. Imagínate, el vino de Edad nos grabó. Hubo un montón de gente que nos ayudó. Y es chévere porque todo fue como por acolite. Porque en realidad, a diferencia de tal vez cuando tienes un apoyo económico, puedes hacerlo de mejor forma. Pero salió bien para simplemente decirte lo que nos costó. Sabes que involucra muchas cosas, ¿no? O sea, gente, capital humano, el tiempo. Hubieron amigos arreglos de violines, por ejemplo. Hubo violines, hubo una línea también de vientos. Entonces, toda esa gente se sumó al proyecto. Y es bueno, como lo que te decían, una vez más, la música uniendo a la gente. Entonces, está súper bueno, ¿no? Vamos a ir a ver todos, vamos a ir a ver lo que están haciendo. Genial. Bueno, un gusto tenerte en el programa. Me debo una súper buena impresión de los guitarristas, de todo lo que está pasando aquí en Ambato. Está increíble. Me gustó un montón la ciudad. Y he aprendido un montón. Yo mismo he aprendido un montón con estos guitarristas, como siempre. Voy a salir aprendiendo bastante de estos programas. Voy a hacer así un... No voy a volver loco más bien. Luego tienes que hacer un libro. Ajá. Alguna cosa. De otras cámaras, que yo escucho unas historias por ahí del uno o del otro, después voy a hacer todo esto. Un libro. Los secretos, así. Sí. Un secretador en un libro. Y bueno, a eso. Si es que les gustó el video, vayan a darle like, llenenle de likes, vayan a seguir a Israel en sus redes, vayan a los conciertos de los guitarristas que están aquí en el programa. Suscríbanse, háganse miembros y nos vemos en el siguiente video. Buenazo, loco. Chéverazo. Chéverazo.